hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a platicar sobre la crema nude care si es la primera vez que ves este vídeo te platico que esta es una crema especialmente para manchas para pecas para espinillas para cicatrices cacarizos te ayuda a muchas cosas de tu piel y te la blanquea te la aclara pero hay personitas que me han mandado mensajes y me han comentado cómo la han sentido que les ha pasado con ella y vengo a aclarar varias dudas de las mismas que ustedes me han preguntado esta crema tienes que checar que sea la original que tenga su sello de autenticidad así que tenga su código y fecha de elaboración y decadosidad tenga su código de barra su código qr porque hay muchas que son copias y piratas y no son las originales entonces te vengo a platicar sobre ella vengo a contestar una dudita que me preguntaron me pregunta una persona que ella de principio que empezó a usar esta crema notó su piel rápidamente que se le empezó a aclarar y se le empezaron a quitar sus manchas pero que ahora ya tiene tiempo de estar utilizando y ya notó como el proceso más lento como que se le va disminuyendo la mancha pero va notando que poco a poco se le va quitando y de principio con la primera crema que utilizó notó muy rápido el cambio porque es esto que es lo que pasa les vengo a contestar esa duda una cosa puede ser que no compraste el original y por eso te está pasando eso otra es que la crema va limpiando capa por capa entonces la primer capa de arriba de nuestra piel la tenemos más se puede decir más maltratada más oscura entonces cuando te empieza a limpiar la primer capa se empieza a notar el cambio rápido te ves más blanca se va quitando la manchita se va quitando la espinillita la marquita que te quedó por ahí del acné de la cicatriz de cualquier cosita se va notando rápido y como que después ya es más lento y dice ya no me está funcionando ya está crema ya no lo siento a gusto ya no me sirvió porque será y ya empieza la duda y la desconfianza y como que ya no tienes ganas de ponerte la ya no quieres seguirte aplicando pero no es eso sabes que es es que la primer capa te vuelvo a repetir está más vamos diciendo más contaminada más quemada del sol más maltratada y como la crema quita esa capa limpiando la aunque no se te quite la piel así que se te descame o se te quite pielecita de todas maneras quita esa capa y se va limpiando y por eso es que notas primero el cambio rápidamente después ya vas notando más lento porque va quitando capa por capa hasta llegar a las capas más profundas para ir limpiando más a profundidad tu problema sea el que sea que tú tienes pero no es que la crema ya no te esté sirviendo si te está sirviendo pero estás notando el proceso muy lento imagínate si de principio se te aclara rápida la piel en una semana o dos semanas y si sigue aclarando 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 pues hasta dónde vas a llegar y cómo vas a quedar blanca blanca y un color irreconocible es un decir un ejemplo para que me entiendas pues no de principio tiene que notarse el cambio rápido y después les vuelvo a repetir va más lento pero si va sirviendo si se va notando el cambio nada más que te desesperas y te pones a pensar es que ya no me sirvió porque será o esto el otro y ya te desanimas no te desanimes por eso es lo que te pasa eso porque pasa lo como te estoy explicando pues gracias por haberme acompañado es la dudita que les venía a contestar el día de hoy mi nombre es lupita te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y te quiero comentar que si tú quieres adquirir esta crema quieres que yo te envíe la original con todos sus sellos de autenticidad te la puedo enviar hasta donde tú vivas manda me whatsapp aquí abajo te voy a dejar mi número para que te comuniques conmigo y ahí te doy toda la información que tú necesitas gracias nos vemos hasta la próxima